¿Tienes problemas con tu cámara frontal? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar la cámara frontal del iPhone cuando no funciona. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la ruedita de configuraciones. Perfecto, una vez aquí vamos a ubicar la opción denominada cámara y vamos a ingresar a ella. Entonces como podemos observar tenemos varias opciones en las cuales nosotros podemos modificar la calidad del video, los formatos, también entre otras cosas. Pero en esta ocasión nos vamos a dirigir en donde dice composición. Aquí nos van a aparecer tres opciones, cuadrícula, voltear cámara frontal y ver fuera del cuadro. Entonces vamos a aplastar, de tal manera que desactive y nuevamente vamos a activarla. Básicamente lo que vamos a hacer es jugar con estas tres opciones. Una vez hecho esto pues nos vamos a dirigir a nuestra cámara y vamos a probarla. Y si tienes más problemas pues mira aquí por ejemplo nos dice corrección de lente, entonces también la vas a activar, ¿sí? Porque dice corrige la distorsión de lente en las cámaras frontal y ultra gran angular. Es importante que esta opción también esté activa, ¿no? Y listo, eso sería básicamente todo. Si sigues teniendo problemas con tu cámara te recomiendo que restablezcas pues la configuración como tal de tu teléfono. Y eso sería todo.